Brozo, anunció que regresará a los medios de comunicación el 15 de enero, a través de, todo lo que se pueda ver por Godhead. El personaje de Víctor Trujillo realizó el anuncio por redes sociales, en donde detalla que su programa estará disponible de lunes a viernes, de las 18 a las 20 horas.